Mérida, 29 grados dólar, 18.7 dólar barra euro, 21 euros con 73 billete verde se vende hasta en 19.07 pesos en sucursales bancarias Ciudad de México. Notimex-Banco de la Ciudad de México ofertaron el dólar hasta en 19.07 pesos, con una variación marginal de un centavo menos, en comparación con el cierre del pasado viernes, y se adquirió en un precio mínimo de 17.55 pesos. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.6531 pesos. Bacto Top. Bacto Top.